50% es lo que se ha incrementado la demanda de atención psicológica a causa de la pandemia. Son los datos facilitados por el Colegio Oficial de Psicología de Valencia, una necesidad a la que también quiere hacer frente la Universidad Politécnica de Valencia y por eso ha puesto en marcha el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes. Queremos que desde la universidad hay que apoyar a los estudiantes porque cuando están en situaciones de exigencia de alto rendimiento académico, pues en ocasiones necesitan ayuda para poder gestionar esas situaciones o esos problemas puntuales que pueden surgir. Esta ayuda complementa las distintas acciones del Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante y los casos atendidos están derivados de otros servicios de la universidad. En este primer momento lo que se ha hecho es una prueba piloto contratando a una empresa externa especializada en psicología clínica para prestar ese servicio a nuestros estudiantes. Al mes de la puesta en marcha de este nuevo servicio, los vicerrectorados implicados han tenido una reunión para poner en común los resultados. Este servicio es gratuito y en menos de un mes se ha atendido a 24 alumnos y se han impartido 40 sesiones de una hora. Molts vinculados a temas de ansiedad, estrés e incluso depresión, no depresión severa, pero situaciones un poco depresivas que vienen de la exigencia de veces del ámbito académico. Además, se van a ofertar tres talleres de dos horas de duración cada uno, taller de gestión del estrés, diálogo interno y coaching motivacional. Gracias.